El aceite de oliva es una de las grasas vegetales más saludables que existen. Es una grasa tan saludable que su consumo se ha relacionado con un aumento de la longevidad. Bien, pues imagina combinar los beneficios del aceite de oliva con los beneficios del limón. Así que en este vídeo te voy a contar los beneficios que tiene para tu salud tomar todos los días en ayunas una cucharadita de aceite de oliva con limón. Y también te voy a contar cómo preparar este aceite de oliva con limón. Así que no me ando con rodeos y empiezo a contaros el primer beneficio. Uno de los beneficios de tomar una cucharadita de aceite de oliva con limón es que te va a ayudar a prevenir infecciones y resfriados. La combinación de los antioxidantes del aceite de oliva con las grandes cantidades de vitamina C que tiene el limón va a ayudar a fortalecer vuestro sistema inmunitario. Vais a ser capaces de hacer frente a los resfriados y de combatir con más eficacia las infecciones. Pasamos al siguiente beneficio y es que también te va a ayudar a combatir la inflamación. Se ha descubierto que el aceite de oliva contiene ciertos compuestos que te van a ayudar a combatir todas las enfermedades que tengan un origen inflamatorio. Enfermedades como el colon irritable o la artrosis. Estos compuestos son los polifenoles. Los polifenoles tienen la capacidad de reducir considerablemente la inflamación y te va a ayudar a aliviar estas enfermedades inflamatorias. Otra función que tiene el aceite de oliva con limón es ayudar a depurar tu cuerpo. Como ya he indicado, el aceite de oliva contiene gran cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que se encargan de eliminar radicales libres que se forman en el cuerpo a causa del metabolismo. Los radicales libres son sustancias dañinas para las células de nuestro cuerpo. Por ello, una función del aceite de oliva es eliminar estos radicales libres para que no puedan dañar tu organismo. Otro gran beneficio que va a tener el aceite de oliva con limón es que va a ayudar a vuestro sistema cardiovascular. Como ya he indicado, el aceite de oliva es el aceite vegetal más saludable que existe. Y que sea tan beneficioso se debe a la calidad de los ácidos grasos que lo componen. Estos ácidos grasos son totalmente esenciales para mantener una buena salud de nuestro sistema cardiovascular. Así que ya lo sabéis, tomar todos los días una cucharadita de aceite de oliva con limón te va a ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Pasamos a otro gran beneficio de tomar aceite de oliva con limón y es que va a ayudar a reducir tu colesterol perjudicial. Otra de las funciones de los ácidos grasos de calidad que tiene el aceite de oliva es reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en el organismo. En primer lugar, va a reducir los niveles de colesterol malo, también llamado LDL. Y en segundo lugar, va a aumentar los niveles de colesterol bueno, llamado HDL. Todo esto va a ayudaros a mantener unas arterias limpias y a reducir los niveles de colesterol. Bien, ya hemos visto cuáles son los beneficios principales que va a tener el aceite de oliva con limón para tu organismo. Ahora te voy a contar qué manera tenemos de preparar esta mezcla. Lo primero que debéis hacer es llenar un vaso de agua tibia. Es importante que el agua no esté excesivamente caliente ni muy fría. Luego añadís dos cucharadas grandes de aceite de oliva. Y por último, lo que tenéis que hacer es exprimir medio limón en esta mezcla. Lo agitáis y ya podéis empezar a tomaros la primera cucharadita de aceite de oliva con limón en ayunas. Bien, si queréis endulzar un poco la mezcla, podéis añadirle un poquito de miel. Pero debéis tener cuidado si tenéis una enfermedad metabólica como la diabetes, porque la miel contiene gran cantidad de glucosa y puede ser perjudicial. Si tenéis diabetes, lo ideal sería añadir a la mezcla un edulcorante natural. Y destaco natural, porque los edulcorantes artificiales tienen la capacidad de retener líquidos y son tan perjudiciales como el propio azúcar. Bien, y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Aquí os dejo un par de vídeos de mi canal, que estoy segurísimo de que os va a gustar. Pinchar en el que más os guste.